Bueno, vamos a la vuelta a la información. ¿Y quiénes creen que van a compartir escenario por primera vez? Araceli Arámbula y Mauricio Ockman. Ambos harán una gira por Estados Unidos con la obra de teatro. ¿Por qué los hombres aman a las cabritas que ya crecieron? ¿Acaso ya están listos con todo y la vacuna para el viaje? Porque ya no hay tu tía, ¿eh? A Nueva York tienes que llegar vacunado. No es de que yo no me vacuno, no entras. Yo me estoy subiendo al barco. Ara ya lleva un rato haciéndolo, pero yo estoy feliz de estar con Araceli. Yo también, mi Mau, muy feliz, encantada que ya nos tocó. Ya nos tocaba, ya nos tocaba. Ya tocaba después de mucho tiempo y pues padrísimo, ¿no? Después de la larga espera de la pandemia, qué bendición que regresó nuestro teatro maravilloso. Por el momento no pensaba eso, pero soy una persona que me gusta mucho cuidar la salud y ahora que vamos a la gira nos vamos a cuidar más. Vamos a seguir con el distanciamiento social en el sentido de cubrebocas y de no poder, no podemos estar como están ahorita ustedes, todos protegidos y vamos a estar en contacto con el público, pues bueno, de que eso va a ser muy bonito desde el escenario. Aunque estén vacunados, pues no da inmunidad, ¿no? Entonces sí tenemos que estar respetando la sana distancia constantemente. Sí, porque ya se vienen encima. Pero yo por el momento todavía no, pero creo que es muy importante cuidarse. Hay que cuidarnos todos, vacunados o no vacunados. Eso es todo un malabar, ¿no? Pero bueno, yo por fortuna, las dos mamás de mis hijas son mis mejores amigas y la verdad es que podemos congeniar y ahí campechanearnos, ¿no? Y tener los tiempos, ¿no? Sí, tener los tiempos y tal. Y nada, creo que haciendo equipo se puede. Bueno, pues hay que ingeniárselas uno para todo. Yo creo que ahora sí me va a costar mucho trabajo. Hoy lo estaba hablando con mi hijo. Le decía, ya te vas a ir a trabajar. Y yo así, sí me voy a ir de gira, mi amor, pero se van a quedar muy bien con sus abuelos y van a quedar ellos súper bien, cuidados y vamos a estar en contacto como lo hacemos todos los papás. Pero la verdad es que sí, sí estaba sufriendo hasta el... Ese es desprendimiento porque llevamos mucho tiempo juntos con la pandemia. Sí, pues finalmente es lo que todo el mundo tiene que hacer, ¿no? Trabajar. Pero sí, pero ella no se ha vacunado. Araceli no se ha vacunado. Araceli no. No es que no creyera en la vacuna. Hace un mes, recuerden, en un evento de Acapulco, Araceli dijo que quería aguantarse a ponerse la dosis de la vacuna por indicación y recomendación de su hermano Leonardo que decidieron aguantarse. No que no creyeran en la vacuna, sino que preferían aguantar. Y hasta el momento lo que se sabe es que no se ha vacunado. Repito, no porque no crean la efectividad de la vacuna, por una decisión personal que quería aguantar para ver reacciones y otras cosas. Pero ya se pasó de eso, ¿no? A ver, mis hijos también están exactamente igual. Que porque saben una etapa de prueba, o sea, la FDA de los Estados Unidos y el mundo entero no van a poner una cosa que esté mal hecha. Claro. O sea, hay muchos científicos, muchos doctores, muchos investigadores a altos niveles trabajando en estas vacunas. Ya para que salgamos con que vamos a esperar 10 años por... O sea, no tiene justificación. Yo creo que aparte me parece una falta de respeto el día de hoy no vacunarse. Yo creo que ya se debe haber vacunado. Digo, si sabe que va a hacer una gira en los Estados Unidos, ¿tiene por ahí empiezas por vacunarte? Oye, hay que sacar el código de vacunación. O sea, ¿tú te vacunaste en Estados Unidos? Sí, así es. ¿Tú te vacunaste en Estados Unidos? Sí, sí. ¿Yo me vacuné en Estados Unidos? ¿Tú dónde te vacunaste? Yo en México, aquí. Ok. Bueno, aquí tú tienes que sacar con el código de barras tu cartilla de vacunación. Para que te sirva ni bien. Y a mí la primera vez que me dijeron la cartilla de vacunación que no soy perro. O bebé, o bebito. Mis perros sí tienen cartilla de vacunación, pero yo... No, pero tenía una... No, yo no sabía. ¿Tú tenías cartilla de vacunación? Yo no. ¿De chiquis? Bueno, no sabía yo. Entonces, iba yo en la calle y me dijeron, oiga, lo que quiero es vacunar para la influenza. Ah, sí, ándele, póngamela. ¿Traes un cartilla de vacunación? Ah, chico. No, no soy perro. Entonces, pero ahora, de allá en Estados Unidos, ya puedes sacar el código QR. QR. Y puedes tener tu cartilla de vacunación para que la muestres. Exactamente, porque ese QR te lo están pidiendo en algunos lugares del mundo. Sí, efectivamente, para entrar a un restaurante, para entrar a una tienda, tienes que enseñar. Hay personas que no están vacunadas y que deciden mejor no asistir a ese tipo de lugares. Pero si ellos van a ir por Estados Unidos a hacer la gira, los dos tienen que tener sí o sí la vacunación, creas o no, porque Estados Unidos es muy riguroso en cuanto a sus normas de salud. Entonces, lo va a tener que hacer. Y les digo, no sé si entendí bien a Mauricio al inicio, que dijo, yo aún no lo hago tan bien. Creo que también no se ha abandonado. Hoy regresaron a clase en Nueva York todos los niños. Millones de niños regresaron el día de hoy a Nueva York porque el 74% del personal docente y personal administrativo de las escuelas están vacunados y el 66% de los niños. Uy, y qué bien se veía la Selly, ¿no? Guapísima. Ah, siempre guapísima.